Buenas tardes, mi nombre es Leandro Rodríguez. Mi papá se llama Moncho Rodríguez, capaz que alguno del grupo lo conoce. Con mucho esfuerzo su vida forestó, viniendo de una actividad como el transporte. Ya en el año 2020, producto de la negligencia de la empresa Pomela, se nos quemaron 2.000 hectáreas de desforestación de más de 30 años. Como dice mi esposa, que es la del audio que mandaron, un audio que era privado, no con intenciones de que llegue a ningún grupo. Pero bueno, el martes nos entró un fuego de la supuesta reserva que maneja una fundación del Thornkins, aparentemente. Y en 12 horas de la tarde hasta las 2 de la mañana prácticamente nos quemó las otras 2.000 hectáreas de desforestación que nos quedaban en este campo. Y a mi vecino, Chloe Belflinger, creo que 1.200 más o menos. Como dice ella, salvo los números que da, que ya no conoce, que no son exactos, no son esos. Todo lo demás que expresó, es verdad, se puede lograr. Acá hay gente de grupo, no voy a nombrar. Yo mismo le llamé, le pedí el avión, no solo para mí, le dije que el paraje de Alarsas iba a quemar, y de hecho se quemó. Y como ella dice, al otro día se escuchaban los aviones y nosotros vimos cómo entraba el colectivo vacío, que fue el que entró solo para desalojar al pueblo, y las demás camionetas oficiales. El único apoyo que recibimos, aparte de nuestro vecino y de la gente de GEN, que reencina en la forestación de David Belflinger, fueron una camioneta de bomberos y Orlando Villalba, con otra camioneta, ya a la tarde cuando ya se había quemado prácticamente todo, que se terminó de quemar el miércoles. Lo que quiero aclarar es que todo es cierto. Yo no sé cómo hizo ella, pero habló con mucha autoridad, habló con el gobernador, habló con el señor Anselmo, como dice ella, le bloqueó, habló con el intendente Santo Tomé, y la verdad fue que, como ella dice, estuvimos apagando fuego durante meses en campos vecinos, y bueno, lamentablemente nos entró y nos quemó todo. Lo otro que voy a decir es que cualquiera que conoce la zona es lamentable, pero en las condiciones que vivía la gente en Paraje de Alarsa ya eran inhumanas. O sea, esto fue un infierno, pero esa gente ya vivía en un lugar parecido a un infierno, a lo cual a los políticos nunca les interesó, evidentemente, y creo que no habrán visto nunca lo que era, porque de hecho si hubieran ido a ver ese paraje, le hubiera dado un poco de vergüenza y hubieran hecho algo por esa gente. No lo hicieron cuando no se quemó, no lo hicieron antes de que se quemen. La verdad no quería que este audio llegue, la audio de mi señora llegue al grupo, pero bueno, tengo que salir a aclarar, y lo hago más que nada por el tema de los montos y los números que dijo que no son exactos. Agradezco, más que agradecer, admiro a mucha gente que colabora en diferentes incendios, a los cuales no conozco y veo que se apoyan, y bueno, le mando un saludo.